que tal amigos un saludo para buen amigo de adeta la batería camila ya que si me llevó el envío y vamos a proceder a abrir felicidades vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a proceder ahora aquí estamos está emocionado yo tuve seguía la bolsita mira y vos ahí eran amigos ay mamalón ahí estamos con tu pulsera y e y y ¡Gracias!